Y seguimos con más información en esta emisión de Telediario Al Amanecer. Autoridades detuvieron a una mujer por presunto fraude electoral en Mazagua, Escuintla. Una mujer se disponía a emitir su sufragio en el centro de votación de la Escuela Oficial Rural Mixta Blanca Lidia Alfaro Guerra, en Mazagua, Escuintla. Todo marchaba en orden. Al momento de depositar las boletas electorales en las casillas correspondientes, las autoridades de dicho centro de votación se percataron que aparentemente portaba tres papeletas falsas. Inmediatamente alertaron a la Policía Nacional Civil. Como Angélica Yohana Zicán Villalta, de 24 años, fue identificada la persona que fue detenida por las autoridades. Cuando fue sorprendida cometiendo dicha acción, fue trasladada a un juzgado competente para establecer su situación legal. La mujer pretendía emitir doble voto. Puede ser acusada por el delito de falsedad de material con agravación electoral que tiene una pena de dos a seis años de prisión. Los entes investigadores serán los encargados de las diligencias correspondientes y la procedencia de las papeletas. La mujer puede ser acusada también por fraude electoral.